Como saqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda. No para verte, mirar hacia ti y amar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame tu paz. Debo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida. Toca mi estructura. Sana todas las heridas, dame de tu sanidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. A su milagro en mí. Como saqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda. No para verte, mirar hacia ti y amar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Debo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida. Toca mi estructura. Sana todas las heridas, dame de tu sanidad. Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. A su milagro en mí. A su milagro en mí. A su milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida. Toca mi estructura. Sana todas las heridas, dame de tu sanidad. Entra en mi casa, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. A su milagro en mí.